¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo pasaron la Navidad? Bueno, nosotros por si acaso dejamos un programa grabado que fue emitido el 24 de diciembre, la Noche Buena, donde conversamos largo y tendido con la congresista, ex voleibolista, Cecilia Tahit. Me han hablado muy bien de la entrevista, la gente parece que le gustó y eso de verdad me pone bastante contenta. Gracias por todos los mensajes y comentarios que han escrito, que me han hecho llegar al Facebook del estilo Juliana y también a través de mi cuenta Twitter, que como bien saben es el arroba Juliana Oxenford. Hoy, 26 de diciembre, por si acaso miércoles, estamos en vivo. Esto no es un programa grabado. Al final, en la última parte del programa, en el segundo bloque, voy a conversar con la actriz Anaide Cárdenas, que ha protagonizado una película que pronto se va a estrenar, una película norteamericana que se llama Ciudad Jardín. Vamos a hablar de eso y mucho más. Pero antes, en esta primera parte, voy a conversar con alguien que por primera vez se sienta aquí conmigo en este escenario, en esta mesa. Ella es Liliana Castro, que después de tres años, por fin pudo pasar una Navidad junto a su familia. Liliana, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Hablamos de la Navidad. ¿Cómo fue? Después de tres años en Santa Mónica, recibir el 25 con papás, hermanos. Bueno, la tradición en mi familia siempre fue recibir el 24 con mi mamá y el 25 con mi papá, como fue este año también, después de tres años. La verdad para mí fue muy emocionante manejar hacia la casa de mi hermana donde celebramos Navidad, con mi perro en faldas. Fue bien emotivo para mí llegar y ver a mi familia completa, porque justo por este motivo en el que yo no había estado, todos la pasamos donde mi mamá y mi hermana, entonces fue para que fue bien bonito, bien bonito salir todos en familia, igual que el 25 con la familia de mi papá. Y hoy miércoles, que es día de visita en Santa Mónica, ¿fuiste a ver a Eva? Sí, estuve ahí. Sí. ¿Y qué te dijo? ¿Cómo pasó la Navidad a ella? La pasó jugando Monopolio. ¿Monopolio? Ella es judía, entonces como que no tiene la tradición. Lo sé, lo sé, pero digamos, es su entorno, la gente con la que convive, las mujeres con las que cumple su condena, son personas en su mayoría católicas y por lo tanto, exacto, la mayoría, entonces cristianas. No tiene inculcado la fiesta navideña por sus amistades, por mí, siempre la ha celebrado y me cuenta que la pasó jugando Monopolio, que había una celebración dentro del penal en el patio de su pabellón y la pasó bonito, con sus amigas dentro del penal. ¿Cómo está? ¿La sientes mejor? Yo veo a una Eva, si bien es cierto, tranquila, pero desesperada. O sea, la veo con ganas de que, por favor, ya sáquenme de aquí y ya no aguanto más. Es su constante. O sea, siempre que voy, está tranquila, conversamos, hablamos, tomamos desayuno, almorzamos, lo que sea. Y siempre tiene que tocarse el tema de ya no aguanto más estar aquí. No quiero estar aquí, es demasiado esto, ya quiero irme, quiero irme, quiero irme. Es eso constante. Debe ser extraño, ¿no? Porque la fiscalía pedía condena para las dos. A ti la justicia te absuelve, a ella la condenan a 30 años de cárcel. Y bueno, para ti debe ser una especie también de pena, de sentencia, de castigo que cargas, pero en libertad. ¿Cómo haces para convivir con esos sentimientos encontrados? Por un lado, las ganas de reinsertarte a la vida y hacer un montón de cosas, y por el otro, hasta un sentimiento de culpabilidad. No lo sé, miras tú si eso existe, porque te liberaron a ti y a la otra no. Mira, lo que yo siento es impotencia, siento rabia, siento que no tengo las manos atadas, que no puedo hacer nada por ella. Siento que hubo justicia para mí y siento que es una total injusticia lo que pasa con ella. Cada miércoles, cada sábado, sea lo que sea que yo haga, siempre me hago un tiempo porque siento la necesidad de verla, de que esté bien, de transmitirle mi fuerza, mis ganas de luchar por ella, por mí. Si bien es cierto, yo también tengo todo un tema con meterme a la sociedad, con trabajar, con empezar a estudiar, con rehacer mi vida después de estos tres años injustos que viví. Sin embargo, también siento como que la mitad como que enfrascada, como que encerrada. Siento que no puedo ser 100% feliz. Siento que es Navidad y saludo a toda mi familia y no está ella. Entonces como que... Y me pregunto por qué, cada vez que paso por el penal y no es día de visita, digo, ¿por qué está ahí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no con ella hubo justicia? Y apelo a que en la estancia que viene en unos meses, por fin podamos estar todos tranquilos y por fin se haga justicia. O sea, por fin todo este nudo se salga a relucir la verdad y por fin haya justicia. Porque es lo único que siempre pedimos, justicia para las dos, no solamente para mí. No, sí. Nosotros aquí en realidad, en este programa, y lo sabes bien también en la radio, más allá de defender o condenar, que no es mi función además como periodista, lo que hemos hecho es plantear todos los elementos que, digamos, están sueltos y todas aquellas preguntas que hasta el día de hoy, a pesar de que existe una condena para Eva, pues no han obtenido una respuesta. La semana pasada tuve aquí a José Pablo Varaibar, que es antropólogo forense y que es una persona además sumamente inteligente y además correcta, y me hablaba de todos estos cabos sin atar que había encontrado en el expediente, que él lo ha leído y se ha metido porque simplemente le ha provocado. Y hay muchas cosas que llaman la atención. Sin embargo, cuando dictan condena y a ti te absuelven, la pregunta que todos nos hicimos y que hasta ahora nadie nos ha podido responder es la siguiente. Si supuestamente tú, en el proceso de investigación, ¿ok?, eres o fuiste la que hizo el contacto con Trujillo Espina, que es el sicario, además ha confesado el crimen, pues ahora que tú ya no eres esa mediadora, porque el Poder Judicial ha dicho no, no tenemos cómo comprobar lo que el Ministerio Público, la Fiscalía está diciendo, ¿quién fue entonces la persona que hizo el nexo entre Eva Bracamonte, autor intelectual, según el Poder Judicial del crimen de su madre, y el sicario? Mira, si tú has tenido acceso a la resolución de la Corte Superior, es absurda, es absurda. Yo incluso la he leído varias veces con mis abogados, yo solo la he dado vueltas y vueltas, y para mí es totalmente inaudito pensar que si yo siempre fui al nexo, se demostró, mediante todo un juicio, que no hubo ni un nexo, que no hubo ni nada que me acerque o me haga responsable de una cosa así, de lo que me imputaba la Fiscalía, al Ministerio Público, mucho menos será con Eva. Si tú lees la sentencia o la condenas a Eva, a Eva la condena a una llamada, que es totalmente absurda, que cualquier persona que tenga conocimientos técnicos de lo que es una telefonía y lo que son llamadas entrantes y salientes, se va a entender que es un absurdo, y está totalmente demostrado, y sin embargo no se ha querido darle validez a eso. Luego dicen, ¿se ha demostrado que Eva abrió la puerta? ¿En base a qué se ha demostrado? ¿Cuál es la prueba fehaciente que se da? Yo no puedo creerlo, es una burla para mí, siento que juegan con las personas sin medir la consecuencia, no estamos hablando de, no solamente de culpar a alguien que es inocente, sino 30 años de tu vida metido en una cárcel injustamente, es como que si no, yo creo que si una persona es culpable, que pague sus culpas y tenga la justicia que debe tener, que pague su delito, pero si no ha cometido nada, que se basen en cosas que no tienen sustento, que no tienen ni siquiera una prueba, son simplemente indicios que se han descartado y sin embargo no les han dado la validez. Entonces yo digo, me da miedo, incluso yo soy absuelta por la justicia, sin embargo me da miedo subir a una estancia suprema y que todo cambie, porque siento que he estado tres años de mi vida encerrada en una cárcel cuando ni siquiera me preguntaron cómo, qué pasó, si conocí a la señora Miriam, ni siquiera hay un solo móvil. Entonces yo digo, ¿qué clase de justicia estamos teniendo? O sea, ¿qué miedo me da realmente? Trato de arrasar mi vida y sin embargo tengo miedo de que en tres, cuatro meses voy a estar otra vez frente a unos jueces, que mi vida depende totalmente de ellos y veo una condena absurda como la que he pasado con ella y me asusta. Esta condena que consideras absurda, ¿crees que hubiese podido ser diferente si Ariel Bracamonte no hubiese estado detrás acusando y diciendo públicamente, convirtiendo el tema en un asunto mediático y acusando hasta el cansancio a su hermana? Yo creo que tanta culpa tiene las personas que de alguna manera fomentaron una investigación totalmente mala dando la cara o mostrándole al Perú durante tres años, ellas fueron, ellas fueron, ellas fueron, ellas fueron eso cala en las personas, creo yo. Nuestro gran error fue creernos inocentes y por eso nunca salir a defendernos porque sabíamos que si somos inocentes nunca vamos a irnos presas, si somos inocentes no nos van a culpar de nada y eso fue nuestro gran error. Creo que si tuviera ahora, como lo tengo ahora clarísimo, que tengo que salir a defenderme que no debo permitir que nadie, ni nadie pueda, ni nada manche mi honra, ni a mi familia, ni a mí misma entonces yo creo que si, ahora entiendo eso, si yo hubiera de un principio salido a decir oye Ariel, si estás diciendo esto, demuéstralo. Si dices eso, ¿cuál es tu prueba? Creo que hubiera sido quizás todo diferente. Sin embargo, también la responsabilidad es de las personas que publican cosas sin tener pruebas. O sea, tanto daño de la persona que da la información como de la persona que lo publica. Creo que eso es para mí, creo que va todo de la mano. Entonces, si te arrepientes de no haber, digamos, tenido esa capacidad de reacción para responder en el momento indicado y no permitir que todos, digamos, hablen del tema, opinen y las señalen a ustedes como las asesinas de Miriam Pfeffer, ¿de qué otra cosa te arrepientes? Me arrepiento, en verdad, mi único arrepentimiento es de no salir a defenderme desde el primer momento en que señalaron o mancharon a mí o a Eva. Creo que ese para mí fue el peor error que cometí. Después de eso, creo que no he cometido ni un solo error. O sea, al margen de mi edad o de cosas totalmente absurdas que tengan que ver con un delito, creo que no me arrepiento después de nada. Y para una persona que dice ser inocente y que sigue luchando, ahora ya no por ella, sino por Eva Bracamonte, ¿cómo toma el hecho de que Ariel, que además fue primero tu amigo antes de Eva, diga todas las cosas que sostiene hasta el día de hoy? Mira, la verdad que normalmente no me gusta hablar de él porque siento que le voy a dar argumentos para que salga a responder el día de mañana. No me agrada porque no es mi vida, no es mi estilo de vida ir por ahí acusando ni hablando sin pruebas. Siento que no puedo entenderlo, no puedo entender que una persona va a hacer su vida en acusar a personas sin pruebas, si él quisiera justicia como la que proclama, bastaría con que deje que las autoridades hagan su trabajo sin confundir, sin mentir. Cuando yo vi a Ariel Bracamonte mintiendo ante una cámara o ante un medio, empecé a entender que no se trataba de justicia, empecé a entender que se trataba de una venganza, de odio, de rencor, de rivalidad. ¿Se entendería una venganza hacia su hermana? Porque nadie sabe lo que ha podido pasar cuando yo era chico, sabemos que el abuelo tenía preferencias por Eva, esto puede haber generado celos, estamos especulando, pero llama la atención que esa bronca, en caso por supuesto, digamos todo lo que estamos diciendo sea tal cual, se haya derivado, la haya focalizado hacia ti, o sea, Eva te conoce porque Ariel las presenta. La verdad es que yo conozco a Eva y a Ariel en el mismo momento, o sea, no es que yo fui más amiga de Ariel porque Eva como que ella se iba a ir de viaje y novia, pero yo me hice más amiga de Ariel, pero los conocí al mismo tiempo. Hay un video, Liliana, que es en la graduación del colegio de Ariel cuando tenía 17 años. En diciembre, después de cuatro meses que había muerto su madre. Claro, donde te agradece, donde dice yo quiero agradecer a una de las personas más importantes de mi vida, si no me equivoco, que es Liliana Castro Manarelli, o sea, te agradece a ti, te menciona cuando pudo haber mencionado a una prima, al papá, a la propia hermana. Lo que pasa es que cuando muere la señora Miriam, las personas que estuvimos más cerca de Ariel y de Eva fue Julius y yo, y de alguna manera nos convertimos en sus personas incondicionales. Yo era, para mí, sentía como que una responsabilidad hacia ellos, sentí que necesitaba acompañarlos, y eso fue lo que hice, entonces veía solos, sentí que no tenían familia alrededor, obviamente yo era muy amiga de Ariel y de Eva, y fue surgiendo una amistad, se hizo mucho, nos compenetramos mucho más, y fue bonito, durante agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. En febrero empezaron a haber discusiones entre ambos, y ahí es donde nos peleamos, y ahí es donde surge todo este rencor, todo este odio, y no en ese momento, sino que todo fue después de dos años, después de mucho tiempo que Ariel y Eva se pelearon, y yo también peleé con Ariel. Entonces, Ariel creo que vio en mí a una persona que no permitió que él hiciera lo que quisiera en la empresa, o sea, eso es lo que yo opino. ¿Fue un error, entonces, asumir el mando de la empresa? Yo creo, para mí en ese momento, si yo mismo me hubieran dicho, oye, si tú vas a trabajar con Eva, quizás, mira, va a pasar esto, casi me hubieran dicho eso, créeme, que yo me hubiera seguido trabajando donde trabajaba, y todo bien. Para mí fue una oportunidad de trabajo, fue una oportunidad de tener prácticas para mi carrera, y estar cerca de Eva, que era lo que queríamos, pues yo trabajaba y estudiaba todo el día, llegaba a la casa a las ocho de la noche, y Eva me decía, ve, nunca estoy contigo, ¿por qué no vienes a trabajar conmigo? Y así nos vemos en la chamba, y yo dije, bueno, si me va a servir para mis prácticas, está bien. Y es más, iba a estar más tiempo con ella, y no le vi nada de malo de trabajar con ella. Entonces, parece que eso generó algún tipo de rencor, porque Ariel ya no estaba en la vida de Eva, ni en la empresa de Eva, y creo que, de alguna manera, él cree yo, o cree, que yo quise desplazarlo a él para yo entrar en su puesto, digamos. ¿Crees que Ariel debió ser investigado también, porque todos eran sospechosos, porque finalmente él también estuvo en la casa el día del crimen de su madre? Yo creo que, no solamente Ariel, creo que hay muchas personas alrededor que debieron ser investigadas, de tal manera como las nuestras, creo que hay muchas personas, muchos sospechosos, que tienen indicios mucho más fuertes que los que tuve yo y tuve Eva. Creo que, definitivamente, la investigación estuvo dirigida a las partes más débiles, como fue Eva, y a mí después. Y precisamente por lo mismo que te dije al inicio, que nosotros creímos ciegamente en la justicia, y a pesar de todo lo que hemos vivido, yo sigo creyendo en ella, siendo que en la Corte Suprema, que es la estancia más sabia, creo que por fin se va a resolver esto, y por fin voy a poder estar tranquila en mi casa, tanto como Eva. ¿Les han dado fecha? No, aún no tenemos fecha. Sé que el expediente está en la fiscalía, es lo único que sé. Sé que es un poco lento todo esto, pero igual yo no voy a perder la fe hasta el final. ¿El abogado sigue siendo Luis Lamas Puccio? Bueno, mi abogado es Pavel Alvarado, el mismo de siempre. El de Eva, digo. El de Eva yo no sé aún con quién está, está viendo abogados todavía, no sé con quién ha cerrado todavía. Todavía no es nada fijo. Creo que va a seguir con Pavel también. Perfecto. Vamos a hacer una pausa comercial y al regresar quiero que me cuentes en qué estás trabajando. Sé que te puedes quedar hasta las 11 y 30, porque ya conseguís una chamba, si has regresado a la universidad. Y cosas que tienen que ver con tu vida y con también asuntos que se han dicho y que han estado saliendo en la prensa en los últimos días. ¿Te parece? Sí. Perfecto. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Estoy conversando con Liliana Castro aquí en El Estilo Juliana. No se muevan. Señores, seguimos conversando aquí en El Estilo Juliana hoy miércoles en vivo, por supuesto, con Liliana Castro Manarelli. Liliana, hablábamos antes de la pausa comercial, de todo el tema que tiene que ver con la condena, con lo que tú consideras que es injusto y con la lucha que has emprendido luego de haber conseguido tu libertad, ahora para demostrar la supuesta inocencia de Eva ya en la Corte Suprema, que es la próxima instancia. Pero tu vida, Navidad la pasaste en familia, ¿has regresado a trabajar? Sí, estoy, bueno, no he regresado, ya no trabajo en Sideral, pero sí, gracias a Dios, tuve, estoy con trabajo, estoy trabajando en la estación de Barranco, gracias a Mariela Natters, que me dio la oportunidad. Bueno, ahorita estoy de vacaciones hasta el viernes, por fiestas, y estoy trabajando en varias agencias de publicidad que me dan frilos por ahí. Y en eso, esperando que empiece mi ciclo para volver a iniciar mis estudios. La gente en la calle, ¿cómo te recibe? ¿Cómo te mira? Cuando entras a un supermercado, cuando vas al cine, cuando tomas un café, ¿qué sientes? De hecho, me siento observada constantemente, pero igual, gracias a Dios, en este casi dos meses que ya estoy en libertad, no he recibido más allá de que abrazos, de buena vibra, de gente que ni conozco, de señoras jóvenes que se acercan y me abrazan, me dicen fuerza, bendiciones para ti, para Eva. En verdad, no tengo nada más que agradecer a toda esa gente que todos los días me llena de bendiciones, de abrazos y de buenas vibras. En verdad, tenía mucho temor de salir porque tenía miedo de que haya gente que reaccionara diferente. Sin embargo, es todo lo contrario y me encanta sentirlo. Es más, siempre, quien sea, me tomo el tiempo de hablarle, de abrazar, de decirle gracias por confiar. Y, no, de hecho, es bonito, es agradable. Y siempre le transmito todos sus saludos a Eva. Siempre le digo, que no la conozco ni me acuerdo sus nombres, pero es una señora. Siempre le digo. Hay gente que ha criticado a varios personajes del espectáculo, de la farándula, que han salido a apoyarlas, a decir, esas chicas son inocentes. La más, digamos, aguerrida en su defensa ha sido, sin duda, Julie Natters. Entonces, ¿crees que eso ha sido un error, de repente, involucrar gente tan mediática en un tema que ya de por sí, digamos, estaba demasiado manoseado? ¿Está demasiado manoseado? La verdad es que cuando yo he notado que hay gente que conozco del medio, del medio artístico, y ha salido en mi defensa, definitivamente yo siento que se expone, ¿no? De hecho, que la gente hable mal o que piense de alguna manera negativa. Sin embargo, valoro un montón lo que hacen, porque creo que no es fácil de alguna manera meterse en un tema tan negativo, tan escandaloso. Y para mí, de hecho, siempre se ha agradecido por confiar en mí, ante todo, porque siento que lo hacen porque me conocen, porque confían en mí y en Eva. En cuanto a Julie, de hecho, yo tengo totalmente agradecimiento hacia ella por todo lo que ha hecho por nosotras y hace, porque hasta el día de hoy sigue haciendo. Creo que ella ha sido una de las personas que ha activado en nosotros sobre decir, no dejen que hable mal de ustedes, no dejen que levanten falsas. Ella ha sido la persona que nos ha hecho abrir los ojos y decir, no tienen por qué bajar los brazos, al contrario, luchen por su inocencia. Si son inocentes, luchen, luchen. Y ella ha sido la encargada de una manera de mover todo esto y le estoy totalmente agradecida. ¿Y sientes que hay gente que, a diferencia de Julie Natas y otros más, les han dado la espalda o a ti te han dejado de hablar? Porque, claro, es más fácil seguir con mi vida en vez de ser amiga o que me vean cerca a Liliana porque de repente, pucha, mañana la vuelven a meter presa o no es tan inocente como ella dice y no me quiero embarrar. La verdad, si hay algo que me ha dado el estar encerrada tres años en la cárcel, ha sido totalmente el descubrir que todas las personas que siempre estuvieron a mi alrededor, de chica, de grande, ahorita o antes, gente que ni conozco y conozco, ha sido bombardeada por todos ellos, tanto de visitas en el penal como ahora. La actriz Mónica Sánchez te vieron hace poco con ella, te pasó a recoger. No, tú la pasaste a recoger. En verdad, eso soy mal interpretado para variar. La verdad que yo estoy trabajando, en ese momento trabajaba por una agencia de publicidad y mi trabajo era, o sea, la producción de, no solamente de Mónica, sino de seis amas de casa más para un detergente Ariel, irónicamente. Y tenía que hacer una activación y sin embargo estaba trabajando. Y mi función partía con hacer que Mónica la maquillen, la peinen y llevarla al canal y lo llevarla a su casa. Y eso fue todo. Incluso yo le dije a Mónica, cuando vi los medios, dije, seguramente va a pasar eso, lo siento. Y me dijo, no te preocupes. Pero no son amigas. No, o sea, la conozco por trabajo nada más. Ok. Y ahora que ha salido Ariel en la conversación nuevamente, que de pronto apareció hablando de este detergente, ¿Has conversado con él, al menos por teléfono, un correo electrónico, algo, luego de haber obtenido tu libertad? No. La última vez que lo he visto fue en audiencias y hablaba con él fue hace alrededor de cuatro años, creo. ¿Qué sientes por él? ¿Odio? ¿Pena? Miedo. Miedo. Solamente miedo. Miedo de lo que siento que es capaz de hacer cualquier cosa. Y le temo. ¿Tanto poder tiene Ariel? Yo no sé si él sea el culpable al 100% de que haya estado presa tres años y su hermana sigue estando. Pero de que ha tenido algo que ver, mucho o poco, yo creo que sí. Entonces sí le tengo miedo. O sea, es capaz de, creo que, no sé, yo no le he deseado la cárcel a nadie. Ni haría nada para que alguien injustamente se vaya. Y yo estoy convencida que él sabe que soy inocente. Sin embargo, siento que él, de alguna manera, ha contribuido con eso y hecho le tengo. Él está convencido, me dices, de que tú eres inocente. ¿Tú crees que él está convencido también de que su hermana es inocente? Totalmente. ¿Y por qué lo hace? Yo creo que una persona que cree que su hermana o Liliana, por hablar de mí, es culpable, ¿por qué habrá vivido durante siete años, perdón, siete meses con nosotros? O sea, él ha sido mi amigo. Él ha pasado su graduación, su cumpleaños. Hemos ido, hemos pasado, hemos ido a campamento juntos. O sea, si él tuviera tenido la sospecha, ¿por qué hubiera pasado todo eso? Yo creo que eso fue, después de tres años que pasó, decir, en 2009, él empezó a fabricar todo esto, ¿no? ¿Qué lo hizo cambiar? ¿Qué puede transformar tanto a una persona que era amigo, era hermano, era cómplice y luego fue, y lo sigue siendo el principal acusador? Yo creo que definitivamente en esa época éramos bastante jóvenes, yo tenía 21 años, él tenía 16, 17, él iba a tener 18, y éramos tres niños en una casa sola. Creo que se combinó todo, se mezcló todo, un pleito tonto y se hizo grande y se hizo más grande y no se habló, se agrandó, agrandó y creo que las consecuencias fueron estas, ¿no? Sí, pero las consecuencias eran tanto, porque claro, eran muy jóvenes, pero la madurez lo que hace, lo que permite y lo que caramba tiene de bueno es que uno reconoce, se da cuenta, analiza, razona y dice, estoy haciendo cualquier cosa, estoy yendo por un mal camino, me estoy equivocando, tengo que pedir perdón. En todo caso, ¿por qué Arias se equivocó, se cometió un error por inmadurez porque era un niño, no se arrepintió? Bueno, la verdad que no hablo con él hace cuatro años, no sé qué hay en su cabeza, no sé lo que piensa, y verdad, honestamente no me interesa saber, porque siento que no hay nada bueno en su cabeza y no quiero saberlo, ni siquiera imaginármelo. En todo caso, hablando de miedo, Liliana, Tatiana, tu hermana gemela, dijo en un momento que ella sentía mucho temor de lo que tú pudieras hacer en prisión, dijo textualmente, tengo miedo de que mi hermana se suicide, ¿pensaste en algún momento acabar con tu vida? La verdad que yo creo que ella se refería más a Eva que a mí, porque quien me conoce sabe que yo amo la vida, y esté donde esté, siempre lo voy a hacer, y se generó mucha fantasía, dice mi psicóloga, para tratar de salir de las cosas malas, en vez de tratar de imaginarme o pensar, ok, ahorita me pasa esto, pero seguramente en un mes, dos meses no va a terminar esto, y ese es mi mecanismo de defensa para las cosas negativas. Digamos que tú en Santa Mónica eras el soporte emocional de Eva, por esta manera, esta forma, que tienes esta visión de la vida, siendo ella quizás un poco más débil en ese aspecto. Yo creo que más de un soporte, Eva siempre de alguna manera sintió que al final le daría su hermano, que al final la persona que asesinaron era su madre, y de alguna manera sintió un poco de ella, su principal objetivo antes que ella misma era que yo salga de ahí. Ella me decía, al final es mi hermano el que me acusa, al final es mi madre la que asesinaron, de alguna manera es mi problema, o sea, es mi rollo con mi familia, y siento que tú estás aquí, y ella sentía una responsabilidad muy grande, y creo que, obviamente siempre es un lugar difícil, duro, y siempre tratábamos de, si yo estaba mal ella levantarme, si ella estaba mal yo la levantaba, era como que un ping pong de ánimo. Y muchos se preguntan, Liliana, esa pregunta va a haber la redundancia, no puedo dejar de hacértela, ¿de dónde saca tanto dinero Eva ahora para pagar abogados y para todo lo que implica, digamos, ahora, el momento que está viviendo legalmente, que es el de la apelación, esperando a que la Corte Suprema revise todo el expediente y determine si la sentencia, el fallo del Poder Judicial es justo o no? Yo siento que hay totalmente un error lo que la gente cree, la gente piensa mucho a Eva que tiene tanto dinero, y es totalmente equivocado, Eva no tiene una cuenta ni siquiera de dinero, Eva lo que percibe, gracias a Dios, porque la vida se lo dio a su abuelo, se lo dejó, es un sueldo, bueno, su padre, y su padre le está ayudando, pero ella no tiene dinero, o sea, la gente la cree la bella como mucho dinero, ella lo que tiene son propiedades, que para poder tener dinero tendría que vender todo su patrimonio para poder adquirir dinero. O sea, ahora, digamos, todos los gastos son producto, perdón, son pagados por el papá. Claro, el papá es el que ha asumido de alguna manera en estos tiempos, digamos, la batuta de lo que es la responsabilidad del abogado, de su hija, de ver qué va a ser el abogado, y todo lo que concierne a la defensa de Eva, ¿no? Y ya, tenemos que ir terminando, pero me quedo con algo que dijiste el día que saliste de escuchar la sentencia y hablaste de Eva, ¿no? Tu frase fue, yo la amo y siempre la voy a amar, y fue una frase que a todos nos caló de una u otra manera, de forma diferente, de hecho, pero más aún tomando en cuenta de que ya no son pareja, que son amigas, y que es difícil mantener ese sentimiento cuando ya el amor de dos personas que tienen una relación, pues no existe. Sí, lo que pasa es que con Eva, nuestro amor de pareja se convirtió en un amor familiar. Para mí, Eva es una de las personas más importantes de mi vida, lo va a hacer siempre. Es porque, no es porque lo quiera hacer, es porque me brota, porque me nace quererla, porque me nace amarla, cuidarla, y así va a ser siempre. O sea, pasen los años, siempre va a ser mi hermana menor, o mi prima, o mi mejor amiga, o sea, no sé, la etiqueta que ponerle. O sea, no basta con que haya sido mi novia, Eva dejó de ser mi novia, no porque hubo una discusión, no porque nos peleamos, no porque se fue el amor, es porque se transformó nuestro amor de pareja en un amor familiar, amical, y perdura, y perdurará seguramente. Así ella tenga que cumplir la condena de 30 años, ¿la Corte Suprema ratifique la pena? Eso no va a pasar. Estoy segura de que no va a suceder eso. Y si sucediera, yo, como le dije yo, iré hasta los últimos días de mi vida a estar cerca de ella siempre. Perfecto, Lina, te agradezco por haber venido. Es a ti. Gracias. Y pues nada, yo creo que con todo lo que has dicho y con la información que la gente tiene, porque ese es un tema, una historia que todos hemos seguido, saca sus conclusiones. Yo creo que en el fondo la gente no es tonta. Y lo que todos queremos, porque mañana cualquiera de nosotros puede estar inmerso en un proceso judicial, es que sí, pues que las condenas se den, que la gente que comete delitos, por supuesto, se vaya de frente a la cárcel. Pero no se trata de salir a la calle pidiendo, por favor, que demuestre el Poder Judicial y el Ministerio Público que somos inocentes. Para algo existe esa consigna, esa frase, que se tiene que cumplir, ¿no? Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Yo quiero solamente dejar en claro que lo único que yo busco y que siempre he buscado y siempre he dicho es que haya justicia. Yo me quedo tranquila sabiendo que haya justicia, porque sé que la justicia va a hacer que salga Eva de ahí. Eso es lo único que pido. Justicia. Sí. O sea, hay una prueba, ok, que se condene. Mientras no la haya, no le siga haciendo daño a una persona inocente. Sí, pero y acá los periodistas lo que esperamos es esa prueba, que aparezca y si aparece, yo diré, Liliana, o sea, tendrías que estar presa. Eva, quédate el tiempo que te corresponde. Ariel, tienes toda la razón del mundo. Pero mientras no aparezca, no se puede ni defender ni atacar a nadie. Todo está en el limbo, porque no hay elementos suficientes para condenar. Y eso creo que es algo en lo que coincidimos todos los que conocemos al Guito, esta historia. Gracias, Liliana, nuevamente. Esa tipo la invitación. Me voy a una pausa comercial y regreso con la actriz Anaíde Cárdenas. Ha protagonizado una nueva película, se llama Ciudad Jardín. Vine a hablar de eso y otras cosas más aquí en El Estilo Juliana. No se muevan publicidad y volvemos.